Málaga es la provincia de España con más casos de melanoma, el más grave de los cánceres de piel. Hoy es el Día Mundial de esta enfermedad, con especial énfasis en la necesidad de protegerse del sol y la autoexploración. Málaga es la provincia de España con más casos de melanoma, el más grave de los cánceres de piel. Hoy se ha celebrado el Día Mundial de esta enfermedad, con especial énfasis en la necesidad de protegerse del sol y la autoexploración. También se han destacado las nuevas terapias como la autoinmunológica y los tratamientos de ANA. Cada año se detectan en España 3.000 nuevos casos de melanoma y mueren más de 500 personas. La alta exposición al sol en la provincia de Málaga hace que tengamos más del doble de la incidencia media en nuestro país. En el Día del Melanoma se ha recomendado la autoexploración, según el llamado método ABCDE. La letra A se refiere a la asimetría de los lunares. La letra B se refiere a los bordes, que los lunares tengan unos bordes irregulares también. La letra C habla del aspecto que tenga en cuanto al color, o sea, colores que sean heterogéneos, múltiples colores en un mismo lunar. Estos son también signos de alarma. La letra D hace referencia al tamaño, al diámetro. Un diámetro por encima de 6 milímetros también puede hacernos pensar que pudiera tratarse no de un lunar benigno, sino de un melanoma. Y la letra E se refiere a evolución, a cambio. Si vemos algún indicio de melanoma hay que acudir al médico de cabecera, que si lo confirma nos enviará al dermatólogo. Ahora se están empezando a utilizar tratamientos más efectivos y menos invasivos que la quimioterapia. Los tratamientos de ANA son tratamientos que atacan directamente a las células del melanoma, con lo cual son mucho más eficaces, pero al mismo tiempo tienen menos efectos indeseables. La gran revolución se está produciendo en el mundo inmunológico, las terapias inmunológicas. El refuerzo ya no es vamos a atacar las células del melanoma, sino qué tal si hacemos que el propio organismo, empoderamos al propio organismo desde el punto de vista inmunológico, para que sea el organismo el que pueda atacar a las células de melanoma. En cualquier caso, la insistencia fundamental ha sido que nos resguardemos del sol y que usemos crema protectora, especialmente en este verano que está a la vuelta de la esquina.